Música Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la institución educativa departamental de Jerusalén, celebrando el Día del Maestro. La conmemoración se realizó en la Oillo Olímpica de nuestro municipio y las actividades se iniciaron a las 8 de la mañana, abriendo con la izada de bandera y mención de honor para todos los docentes de la institución por su esmero y dedicación diaria. Posteriormente, se rindieron honores a nuestra bandera e himno nacional, demostrando absoluto respeto por nuestra patria y sus símbolos. De igual manera, y además del reconocimiento de nuestros queridos profesores, también se les confirió un sencillo pero significativo detalle como muestra de agradecimiento por parte de todos los estudiantes. Cortejado, todo esto por unas breves pero muy significativas palabras alucidas a la fecha. Acto seguido, los compañeros de grado décimo nos mostraron sus habilidades dancísticas con una espectacular coreografía que prepararon para todos los asistentes. Asimismo, nosotros los estudiantes de grado undécimo preparamos unas dinámicas de integración exclusivas para los profesores, tales como mímica, cultura general, baile de las sillas, donde hubo risas y diversión total. Cortejado, todo esto por unas breves pero muy significativas palabras alucidas a la fecha. Después de las dinámicas, estuvimos realizando pruebas recreativas en un desafío que nos puso a todos a correr y a divertirnos, generando siempre ese ambiente de fraternidad y compañerismo que caracteriza a nuestra institución. Al finalizar las actividades, pasamos al comedor estudiantil donde almorzamos en compañía de los profesores, cerrando así un día cargado de esparcimiento e integración en homenaje a nuestros queridos y respetados educadores. Felicidades a nuestros docentes y agradecimientos al señor rector y a todos los que hicieron posible esta genial actividad. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, nos veremos en un próximo video. Muchas gracias y hasta pronto. Por momentos comprensivo y algo atento, me enseñaste que yo puedo ser mejor. Qué grande es tu vida mi maestro, qué grande es tu grata ocupación. Tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidarán. Jamás. Qué grande es tu vida mi maestro, qué grande es tu grata ocupación. Enfrentas a lo adverso cada día, qué grande son tus días de maestro. Docente que impulsaste mi motor. Tu historia quedará en nuestra memoria por siempre. Enseñas a un futuro presidente, a un artista, un soldado o un doctor. Adiós. 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 Adiós.